No, yo no tenía idea, era un desafío, era como la idea es que pareciera un documental, era encontrar un actor que fuera capaz de actuar, porque hay que actuar y tiene escenas difíciles, pero que no pareciera un actor y que no fuera conocido. Y en un momento se me apareció la imagen de Birri, al que yo conocía, sobre todo había intimado con él en Stanford, habíamos coincidido en el 2002, por ahí, como profesor, visiting professor los dos, y ahí lo había conocido bastante. Es un personaje muy misterioso que entra y sale, de pronto tiene una lucidez extrema y de pronto dice cosas que son delirios, ¿no? Pero parece ser alguien que está confundido, no lo sé, yo tampoco lo sé muy bien, pero como él dice, que actores los que dicen que no están confundidos, porque, miren si no vamos a estar confundidos. Se me ocurrió porque en las últimas filmaciones yo he tenido varias veces la fantasía, he pensado qué pasaría si un director se vuelve loco, cuando el equipo se daría cuenta de que el director no es caprichoso, no es un director muy especial, sino simplemente que se ha vuelto loco, ¿no? Pero he tenido esa fantasía en las últimas filmaciones. Todo un tema, una de las decisiones más importantes que toma un director de cine es dónde va la cámara, dónde pone la cámara. Y es todo un tema ese, yo siempre he creído que hay un lugar donde va la cámara y que el director tiene que descubrir cuál es ese lugar.